Esta canción es dedicada Todas esas personas que por mi dinero siempre se acercaban Hay que llorar a mis amigos que solo por la fama Ellos venían y ahora son mis enemigos Aquel que siempre nebuliaba con mi gente Que quédate claro, somos jinetes de la muerte Suerte, y lo peor está por verse Que tiro un piezalante y el que quiera que me reten Ahora es mi turno para que tú te calles Para que cierres esa boca y tú mismo me aclames Soy el que soy y tú sabes lo que doy Represent a mi gente y a ti no Suerte, represento los jinetes de la muerte Suerte, represento los jinetes de la muerte Muerte, muerte, un nuevo año Otra esperanza de vivir Donde el único seguro en esta vida es morir Yo, yo ten cuidado con los pasos que tú has dado El enemigo sin dudar de cuenta está a tu lado Caminando tranquilito Con una nebula que tú no te imaginas Fulamito Mi madre siempre me decía Que si seguía como iba en la cárcel me vería No le hice caso a lo que dijo Por eso fue que caí preso por la trampa de un amigo Suerte, represento los jinetes de la muerte Suerte, represento los jinetes de la muerte Muerte, yo te pregunto ¿Cuál es el próximo difunto? Si crees en amigos, brega con tu asunto Ahora es mi turno para decirte lo que yo siento Panas tuyos desde tu nacimiento Que siempre estuvieron a tu lado Cuando tú tenías dinero Y ahora se han marchado En esta vida no existen amigos Aquel que siempre comía en tu casa Ahora es tu enemigo No puedo confiar en nadie En esta tierra Aquel que tú menos te espera Es el que te ve la tercera Y para que elmo con lo tuyo Él se queda Pero socio Acuérdate que el fuego quema Tienes venganza Y ahora duermes en silencio Que descansen Solo digo que lo siento Suerte, represento los jinetes de la muerte Suerte, represento los jinetes de la muerte Muerte, muerte, suerte Represento los jinetes de la muerte Muerte, muerte Muerte Jinetes de la muerte Organización Donde no cualquiera puede estar En el otro lado Check it Suerte Plata Tienes del orden